Y la policía capturó a uno de los hombres más buscados en Bello. Se trata de Edgar Pérez Hernández, conocido como alias El Oso, presunto cabecilla del grupo delincuencial Niquía Camacol. Al detenido se le acusa de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y desplazamiento forzado. La policía capturó a alias El Oso gracias a una llamada de la ciudadanía. Es capturado el día de ayer en el municipio de Bello, el sector de Niquía Camacol, cuando estaba compartiendo en vía pública con uno de los residentes del sector. Llega una información oportuna de los ciudadanos. Durante el operativo, quienes lo acompañaban lanzaron objetos a la policía, por lo que fue necesaria la intervención del ESMAD. Tiran incluso piedras en el piso para evitar que lo pudiéramos sacar del lugar, tratando de evitar esta captura. Por información sobre alias El Oso, se ofrecían 50 millones de pesos, recompensa que hasta el momento nadie ha cobrado.